Cuando comenzamos como editores de video muchas veces es difícil conseguir clientes a falta de tener trabajos para mostrar y además es bastante común que los primeros trabajos que hagamos sean muy sencillos o que no sean muy vistosos por así decirlo entonces nos cuesta utilizar esos videos como ejemplo cuando queremos conseguir un cliente más grande es por eso que en el video de hoy vamos a hablar sobre todo lo relacionado con portafolios de video cómo hacerlos, cómo estructurarlos, qué cosas son importantes, qué cosas no y lo más importante cómo pueden llenar esos portafolios de videos que sean llamativos para sus clientes Hola a todos como siempre muchísimas gracias por estar para los que no me conocen mi nombre es Ángel González soy videógrafo freelance y el propósito de este canal de YouTube es básicamente generar contenido educativo y de entretenimiento alrededor del mundo audiovisual y del mundo freelance así que si eso es algo que les llame la atención bienvenidos y espero que disfruten el contenido Ahora sin mucho más que decir vamos al grano ¿Cómo empezamos? Lo primero a identificar es qué tipo de trabajo queremos hacer porque es mucho más fácil hacer un portafolio si sabemos qué tipo de clientes estamos buscando si sabemos que queremos trabajar más con redes sociales o con videoclips por ejemplo es mucho más fácil generar un portafolio alrededor de esos dos tópicos una vez que identifiques qué quieres hacer viene la parte importante cómo llenamos ese portafolio de videos si no tenemos clientes y aquí es donde entraría mi sponsor de StockFourage si lo tuviese pero como no tengo les voy a recomendar que utilicen cualquier página de StockFourage que les guste o que puedan pagar lo principal a saber es que hay dos tipos de páginas de StockFourage páginas gratuitas y páginas pagas que son un poco más premium algunas gratuitas pueden ser Videvo, Pixabay, entre otras y algunas pagas está Artgrid, Videvo Pro, Shooter Stock, Storyblocks, etc. y seguramente la mayoría va a escoger la opción gratuita porque bueno no tenemos un portafolio de trabajo así que no tenemos clientes y si no tenemos clientes no tenemos dinero y ustedes entienden cómo es pero déjenme explicarles rápidamente por qué me parece importante que al menos piensen en la posibilidad de pagar una suscripción en una página premium este es básicamente el paso más importante a la hora de armar un portafolio con videos de StockFourage porque es básicamente lo que se va a ver en el video, la calidad del video que vamos a estar editando y ustedes dirán bueno realmente no es tan importante porque yo me vendo como editor de video no como videógrafo, se sabe que esos clips no los grabé yo pero tienen que entender que los clientes no lo ven de esa manera, ellos sencillamente ven el producto terminado si el video se ve bien y está bien y se ve bonito y se ve profesional eso es lo que ellos van a ver, si el video está muy bien editado, tiene buenas transiciones, buenos títulos pero la calidad de la imagen no es tan buena o los videos están muy movidos o no es atractivo visualmente probablemente van a pensar que el trabajo es malo independientemente si no tiene nada que ver con lo que ustedes hicieron o no es por eso que considero que es importante al menos considerar la opción de utilizar una página paga hay páginas como Storyblocks que puedes pagar un mes de suscripción llenar el portafolio de videos editados con StockFourage de Storyblocks y después dejar de pagar eso y ya el portafolio te queda listo hay otras páginas que te cobran directamente por año o por cantidad de descargas que bueno, obviamente son mucho más costosas y ya esto se complica un poco a la hora de tratar de armar un portafolio con ese tipo de imágenes incluso hay páginas como Artgrid que te muestran todos los clips de una grabación de esa manera puedes crear videos que contengan escenas y diferentes planos de la misma escena y de esa forma va a tener una narrativa mucho más específica cosa que no puedes hacer mucho trabajando con algunas otras páginas de StockFourage en donde por cada escena vas a conseguir solamente uno o dos planos de lo que está pasando en la misma pero de igual forma si no quieren pagar es completamente válido y van a poder hacer un portafolio de videos de forma muy fácil utilizando páginas de StockFourage gratuitas pero bueno, una vez que identifiquen qué tipo de trabajo quieren hacer y de qué páginas más o menos van a sacar el material resta empezar a estructurar y armar los videos con los que vamos a llenar nuestro portafolio no tienen que saber de forma súper específica qué tipos de trabajo van a hacer porque capaz van empezando y quieren dejar más bien varias opciones y de esa manera pueden crear diferentes videos de diferentes tipos y poder llegar a más cantidad de clientes pero sí tengan una idea más o menos de lo que quieren hacer porque si no van a tener demasiadas opciones abiertas y no van a poder especificarse en algo para ustedes probablemente va a ser mucho más fácil conseguir trabajo si buscan específicamente en nichos porque casi nadie busca un editor general la gente busca un editor para videos de YouTube o la gente busca un editor para redes sociales o la gente busca un editor para videos de ads y por mucho que yo sé que cualquier editor puede hacer los tres trabajos para ustedes que van empezando les va a ser mucho más fácil conseguir trabajo en un área específica si el portafolio que tienen está lleno de trabajos similares a esa área que están buscando y lo otro que les recomiendo en esta etapa es tratar de identificar si quieren trabajar con clientes directos o si quieren trabajar con alguna otra productora audiovisual o algún otro editor de video que sea más grande que les derive un poco de trabajo a ustedes por ejemplo si nos concentramos en conseguir clientes directos que pueden ser por ejemplo algún emprendimiento o algún dueño de un negocio de comida que hace los videos con su teléfono pero no lo sabe editar es mucho mejor que nos concentremos en hacer videos que vendan videos cortos para redes sociales cosas que por mucho que no sean muy difíciles de editar generan un impacto visual y transmiten el mensaje que es lo más importante por otro lado si nos concentramos más en trabajar con agencias o con otros editores de video o videógrafos es mucho mejor que hagamos trabajos que se concentren en mostrar nuestras habilidades de edición obviamente enviar el mensaje y vender y todas esas cosas es importante porque igual lo vas a tener que hacer pero esta persona probablemente va a prestar especial atención a tus habilidades de edición al texto que utilices al gusto que tengas al hacer los cortes a la música que estás utilizando a la duración del video a las transiciones que estás utilizando etcétera, etcétera, etcétera porque es una persona que sabe mucho más del tema y puede entender mucho mejor cómo funciona una edición de un video pero al saber qué tipo de trabajo queremos hacer y a qué tipo de clientes queremos apuntar podemos empezar a armar nuestros videos recomiendo tener entre 3 y 5 videos para empezar con un portafolio de edición de video no hace falta que tengan 30, 40, 50 videos y recuerden siempre que es mucho más importante la calidad de los videos que la cantidad de videos porque ningún cliente que ustedes le pase en su portafolio de videos se va a sentar a ver los 20 videos que tienen ahí va probablemente a agarrar el que más le llame la atención o los 3 primeros que le salga arriba y esos son los que van a ver entonces asegúrense de que cualquier video que él le dé click sea un video que los venda a ustedes bien como editores y no sencillamente que lo pusieron ahí para llenar su portafolio de videos y hacer pensarle a los clientes que ustedes tienen mucho trabajo porque eso nunca les va a resultar para vender lo más importante siempre es concentrarse en que los pocos videos que tienen sean impactantes, lleven el mensaje, estén bien editados que sean de buena calidad, eso es mucho más importante hay ciertas reglas básicas para hacer videos impactantes para redes sociales y ads y no voy a entrar mucho en detalle en ese tema porque da para un video completamente distinto pero les voy a dar unas pequeñas recomendaciones para que tengan en cuenta a la hora de hacer los videos para su portafolio número 1 genere un impacto en los primeros 5 segundos de video sé que esto es un consejo que da todo el mundo pero no se imaginan lo importante que es nadie quiere ver un video que sean 20 segundos de un título apareciendo con el logo ya eso hoy en día no se utiliza mucho es mucho mejor ir rápido mostrar lo importante en un principio pueden hacer un montaje de imágenes rápida con algún sonido en un principio y después empezar el video a mí lo que me gusta hacer mucho para redes sociales es tratar de buscar una canción que sea muy rápida al principio y después tenga como un segundo intro por así decirlo entonces trato de hacer un montaje de imágenes rápido o alguna transición rápida o algo que genere impacto en esos primeros 3-4 segundos del video incluso antes de poner el nombre de la compañía o el logo de la compañía con la que estoy trabajando hay diferentes formas de generar impacto en los primeros 5 segundos del video no tiene que ser únicamente con un montaje de imágenes puede ser alguna frase o alguna pregunta o un statement que sea bastante agresivo o algo que sencillamente la persona que lo vea le llame la atención y no sea sencillamente una imagen súper lenta por 20 segundos porque recuerden que los videos para redes sociales y para ads tienen que ser rápidos y movidos no es una película y la segunda recomendación que les puedo dar es que traten de hacer videos cortos de 30-50 segundos a lo mucho 2 minutos al menos de que estén apuntando específicamente a algún mercado que genere videos más largos como por ejemplo los videoclips o están apuntando a hacer editores de cortometraje y bueno van a necesitar otro tipo de videos para mostrar pero si están apuntando a hacer trabajo para redes sociales para clientes pequeños, para emprendimientos es mucho mejor que hagan videos cortos de 30-50 segundos tener 4 o 5 videos de 30-50 segundos es más que suficiente para mostrar sus habilidades de edición es mucho mejor que sea un video rápido con bastante sustancia que tenga una buena estructura que tenga cortes rápidos que esté bastante compacto en esos 30 segundos a un video de 5 minutos que sea corto porque ninguna persona que esté buscando un editor online se va a poner a ver videos de 5, 8, 10 minutos porque no tiene tiempo tenga en cuenta que probablemente ustedes no son la única persona que está aplicando a algún trabajo así que si alguien está viendo tus videos para contratarte hay una gran probabilidad de que antes de eso vio otros y que después de eso vaya a ver otros de otra persona así que mientras más rápido se lo puedas dar a la persona mientras más pequeña sea la cápsula que la persona tiene que consumir para entender tu trabajo mucho mejor obviamente nunca está de más tener uno o dos videos largos en tu portafolio de videos pero lo importante de lo que estamos hablando hoy es generar un portafolio desde cero así que primero les diría que se concentren en los videos cortos y una vez que tengan 3 o 5 videos cortos pueden empezar a agregar otro tipo de videos si quieren tener un poco más de variedad en su portafolio y como pueden ver en el transcurso de todo este tiempo que les he estado hablando de esto les he ido mostrando también el proceso de edición de un video corto que hice con la finalidad de mostrarles a ustedes lo que puede ser un ejemplo bastante sencillo de un video para un portafolio de edición de video y este video lo hice utilizando StockFourish gratuito y se los voy a poner en este momento para que lo vean rápidamente y después seguimos con el video The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work and the only way to do great work is to love what you do if you haven't found it yet keep looking and don't settle as with all matters of the heart you'll know when you find it sometimes life's gonna hit you in the head with a brick don't lose faith I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did you've got to find what you love so you have to trust that the dots will somehow connect in your future you have to trust in something your gut, destiny, life, karma, whatever because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path and that will make all the difference your time is limited don't waste it living someone else's life don't be trapped by dogma which is living with the results of other people's thinking don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice and most important have the courage to follow your heart and intuition they somehow already know what you truly want to become everything else is secondary una vez que tengan tres o más videos en su portafolio los necesitan subir para almacenarlos y poder compartirlos con la persona de forma bastante sencilla yo suelo utilizar google drive muchas veces pero tengan en cuenta que google drive baja la calidad de los videos a la hora de previsualizarlos en línea y nadie se toma la molestia de descargarlos para verlos en máxima calidad así que les recomiendo utilizar youtube pueden dejar los videos ocultos y compartirle el link a la persona que está trabajando a la gente generalmente le gusta ver videos en youtube porque lo conocen lo utilizan en su día a día lo tienen en el teléfono en todas las computadoras y saben utilizar el reproductor de youtube así que creo que es la mejor opción para ustedes que van empezando en el futuro o si saben del tema también podrían hacerse una página web en donde pueden almacenar todos sus videos y esto es siempre una forma mucho más profesional de compartir tu trabajo con un potencial cliente pero creo que para empezar es mucho mejor youtube entonces hacemos un recap rápido del todo lo que hablamos en el video número uno identificar qué tipo de trabajos queremos hacer de esta manera va a ser mucho más fácil identificar cómo vamos a armar los videos y por qué esos videos específicos y no otros número dos identificar qué tipos de clientes vamos a apuntar así sabremos si concentrarnos más en el contenido o en la edición como tal de los videos dos cosas son importantes pero es mucho mejor si tenemos un cliente a quien apuntar número tres identifiquen si quieren utilizar una página gratis o una página paga considero que es bastante importante que al menos lo piensen porque hay algunas páginas que son bastante baratas pueden pagar un mes es una especie de inversión va a llenar su portafolio de videos de mucha más calidad que las que van a conseguir en páginas gratuitas número cuatro traten de hacer los videos cortos y generen un impacto en los primeros cinco segundos de video que está la forma más fácil de captar la atención de la persona que está viendo el video y si esa persona resulta ser la persona que también nos va a contratar mucho mejor y número cinco elijan en dónde los van a almacenar que sea una página fácil de utilizar y fácil de compartir lo importante es que cuando un cliente venga y pida tu portafolio de trabajo o estés enviando una propuesta puedas tener un link que compartirle y que sea fácil para la persona identificar los videos antes de abrirlos si siguen estos consejos les prometo que sus videos van a generar un buen impacto y que van a conseguir muchísimos más clientes de ahora en adelante como recomendación final les diría que siempre traten de mejorar los videos que están haciendo si ustedes hacen unos videos hoy y en cuatro o cinco meses ya han mejorado sus habilidades como editores traten de renovar esos portafolios o de agregar videos nuevos y de ir sacando los que ya no los representan a ustedes como editores de video esa es la forma más fácil de ir mejorando nosotros ir obligándonos a mejorar el portafolio que estamos haciendo e indudablemente conseguir mejores clientes espero que este video haya sido de utilidad para al menos una persona que esté viendo si les gustó consideren darle like suscribirse si no están suscritos dejarme un comentario abajo para ayudarme con el algoritmo de YouTube y compartirlo con algún amigo que consideren que puede agradecer el tipo de contenido que estoy haciendo que eso es al final del día lo que más me ayuda a crecer también recuerden que pueden unirse al servidor de Discord el link está abajo en la descripción por ahí pueden enviar cualquier pregunta duda o comentario que tengan y lo discutimos por ahí también quiero agregar en este video que creé un segundo canal de YouTube enfocado completamente en gaming y las cosas que me gusta jugar y las cosas que me gusta hacer cuando no estoy haciendo nada relacionado al video así que si eso es algo que les llame la atención vayan a pasar por allá y van a ver más o menos el tipo de contenido que estoy haciendo ahí y sin mucho más que decir cuídense y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!